Pero este es arte, ya nueve, que emoción. Y nada, quería también dar las gracias a Selena por estar por segundo año dirigiendo este supercurso que tenemos este año. Ella va a hacer la sesión de hoy, pero también es la directora. Quería agradecerle sobre todo porque creo que es un curso con mucho afecto y mucho mimo. Y que se va a notar en todas las clases, estoy convencida. Y que para nosotras, para el equipo de educación, que estamos como muy contentas. Bueno, no se va a ir para la cámara, ya está dicho. Y nada, pues eso, os dejo con... ¿No? ¿Queréis que repito? Bueno, pues eso, que era simplemente darles las gracias a todas, daros la bienvenida. Luego os contaremos de alguna actividad paralela antes de que os vayáis. Pero simplemente eso, que todo lo que nos queráis decir a lo largo del curso, este curso es vuestro. A las que ya habéis venido desde hace nueve años lo sabéis, a las nuevas, quería agradeceros que estéis aquí. Y eso, que lo vamos a entretejer entre todas, todo lo que tengáis que decir, pues que estamos por aquí, ¿vale? El equipo. Qué bien. Esto, yo ahora no hace falta que tenga esto, ¿no? Y esto ya funciona. Ah, vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Vito, muchísimas gracias a todas, porque, no sé, el mismo que yo pongo es muchísimo menos del que recibo. O sea, que estar aquí es un lujo total, es el sitio donde mejor tratan a todo el mundo, me imagino que también por eso estáis vosotros aquí. Y muchísimas gracias por haber venido. Vamos a empezar, vamos a empezar enseguida. Voy a hacer una cosa que no suelo hacer, que es sentarme y leer un poco. En principio no me gusta, pero en el fondo se va a agradecer porque tengo tanto material para enseñar y todo, que si no, nos saldríamos de aquí en toda la noche. Así que, vamos a empezar y además así suelto esto. Bueno, empiezo. A ver, la charla la he organizado desde la idea de cómo contar el programa también. Como ha dicho Vito, yo estoy dando esta charla, pero también me encargo de coordinar, de programar. Y entonces la charla empieza desde la idea de contar cómo pienso la reunión de las personas que nos van a acompañar en esta edición de la Universidad Popular los miércoles a partir de la semana que viene. La idea es contar el hacer de programar, el hacer del programa. Es una tarea que yo hago a menudo. Desde que empecé a dar clase en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense, hace ya la horrible cantidad de más de 25 años, pues preparo los programas de las asignaturas que me toca dar, como se dice, los doy. Es muy raro y a mí no me gusta. Siempre me parece que en los programas hay demasiado o hay poco. En estos días atrás, además, cuando he estado pensando en que tenía que contar este programa en concreto, he ido a las clases de un compañero mío del departamento, que se llama Agustín del Valle, porque este año se jubila y deja la universidad y me da pena, no por él, sino por la universidad, fundamentalmente. Y como he ido a sus clases, porque es una de las personas que da las mejores clases que conozco. Un poco esas clases magistrales que ahora se critican tanto, no sé bien por qué, pero que se critican tanto. Entonces, en la primera clase de Agustín que fui, en la que contó el programa, que es un clásico, como puede verse, pues él dijo que programar es como barajar cartas. Y me gustó esa metáfora. Me gustó mucho, porque las cartas siempre están en movimiento. La carta que está aquí en un momento se va para allá, desaparece. Y luego también me gustó la metáfora de programar como barajar cartas, porque también está el azar. Y es verdad que los programas tienen que ver con eso. Programar no es tener todo atado y bien atado. En este programa han pasado cosas, y seguro que van a pasar cosas que tienen que ver con el azar. Por ejemplo, vamos a cambiar el día de la charla de las cuidadoras de sonidos, porque resulta que, por casualidad, caía el 8 de marzo, el día de la convocatoria de la huelga general de mujeres, bajo el lema El Día Sin Mujeres. Y claro, no era plan quedarnos en clase en vez de participar en las movilizaciones. Entonces, la charla, la clase de cuidadoras de sonido, en vez de ser el día 8, miércoles la pasamos al martes, día 7. Para aquellos, para los que sea una faena horrible, recordad que las charlas se graban, y entonces siempre está la posibilidad digital. Y claro, lo que me pasó es que, en realidad, volviendo a las casas de Agustín, es que me preocupó, porque me preocupó que me gustase tanto eso de que pensar que el programar era como barajar cartas. Porque lo que yo había pensado hacer, y lo que voy a hacer, de hecho, es completamente distinto. Porque lo que quiero hacer es ir urbanando esta charla, de modo que cuente el programa y las actividades de las invitadas, y al mismo tiempo vaya recorriendo prácticas artísticas en las que aparezca lo textil. Y barajar cartas es todo lo contrario que tejer, porque el tejido une y estabiliza. Mi metáfora está clara que la de proponer el programa desde lo textil es peor que la de Agustín. Por ejemplo, lo textil, en vez de plantear cosas que tienen que ver con el azar, es un hacer que tiene que ver con el error. Lo hemos leído en el texto de Teresa Lanceta que hemos compartido, en el que ella dice que tejer es una técnica hipnótica basada en la repetición de un mismo movimiento, cuyos resultados no se perciben de inmediato. La imposibilidad física de ver la pieza mientras se va tejiendo, ya que se va enrollando, enriquece el fragmento y le da autonomía, al tiempo que exige una comprensión global de la composición que debe guardarse en la memoria durante un largo periodo de ejecución. En el telar no se puede corregir lo hecho. O bien se corta y se desecha, cosa que nunca hago ni creo que haga nadie que teja, o bien se crea una composición que asuma y transforme el error. Siempre digo que el trabajo del telar me parece como la vida. Lo hecho, hecho está y se ha de vivir con ello. Nada de azar, entonces. Estas palabras de Teresa Lanzeta son muy citadas. Ella se ríe bastante porque son como las más trascendentales y ella es una persona que no es nada trascendental. En realidad, un poco como las labores que hace y las labores que propone. Frente al azar de las cartas, apechugar con el error es más de nosotras, yo creo. Para ilustrar qué hacer con el error, he escogido por eso uno de sus tejidos con costuras que de un modo muy literal evocan los puntos de las sutudas. No sé si se ve bien. Sí, ¿no? En estas piezas la costura repara y señala la herida a la vez al repararla. Cualquier persona que cose sabe perfectamente que un roto no tiene nada que ver con un descosido. ¿Por qué programar como tejer? En el curso yo quería pensar el arte como un despliegue de aceres maravilloso y puestos a ello el universo de lo textil abre un mundo extensísimo de posibilidades. Lo textil es el ejemplo perfecto de la asombrosa capacidad de invención de lo artístico que nos ha llevado a modificar el título del curso, que nos ha llevado desde la duda a la convicción, a proponer que en vez de pero esto es arte, podría ser pero, señoras y señores, esto es arte. Recorrer el programa de mano de lo textil permite además ensartar muchas heterogeneidades. Diríamos que el tejer puede enjaretar el más variopinto e inverosímil de los programas. Pero esto sería empezar afirmando que soy una tramposa y no lo soy tanto. Tejer, tramar, urdir. En el diccionario de Covarrubias, que es uno que a mí me gusta mucho, aunque es del siglo XVI, se lee urdimbre, los hilos que se ponen en el telar, concertados y ordenados con el peine y los lizos. Y dijose así del verbo ordior, ordioris, por comenzar alguna cosa. Y así la urdimbre es el principio de la tela. O se dijo ab ordine, por la disposición de los hilos. Urdir, tramar, alguna bellaquería, es irla forjando en secreto o cautelosamente. Urdir, empezar, comenzar alguna cosa, pero también tramar y trampear. Una de las trampas ancestrales ligadas al tejer es la de Penélope, que por el día teje el sudario de la Aertes y lo desteje por la noche, haciendo tiempo mientras espera Odiseo. En esta historia, el hacer textil es tanto tejer como destejer. El tejer tiene esa cualidad, que es un hacer que puede conllevar con mucha naturalidad el deshacer. No en todos los casos, claro, Teresa Lanzeta, como hemos visto en el texto anterior, afirma lo contrario. Pero en el caso de Penélope sí, está claro que tejer y destejer está unido. Probablemente ella tejía directamente con las manos o con algún tipo de aguja, que son las prácticas asociadas al tejido en las que destejer es muy habitual. Todas las que tejemos sabemos que nos pasamos la mitad del tiempo también destejiendo. En el año 1993, Rosemary Trocken graba un vídeo cortito que titula Alamot. Es en blanco y negro y en él se muestra una polilla blanca agujereando y devorando un tejido de lana oscuro. Es un vídeo imposible de ver porque no está en la red. Por eso nos tenemos que conformar con un fragmento del mismo. Pero lo que hace es eso, mostrar cómo esta polilla va devorando el tejido de arriba porque abajo hay otro, el tejido oscuro. No sabemos si negro, pero en el vídeo en blanco y negro se ve negro, ella es blanca y va devorando ese tejido, pero en un determinado momento el proceso se revierte y el tejido se restituye y el agujero desaparece. Es un vídeo cortísimo, yo creo que no dura ni un minuto. En el texto que acompaña esta pieza en la web del Museo Pompidú se comenta precisamente esto que estoy contando, la simultaneidad entre el trabajo de construir y el de destruir. A mí me parece muy adecuada esta idea de que el destruir es una tarea. Eso que también expresó Tristán Chagá, el poeta dadaísta, en su famosa frase de que hay una gran tarea destructiva y negativa por hacer, barrer y asear. Lo dijo allá por el año 1918, pero es una frase que siempre es posible traer a la actualidad porque señala una tarea aunque efectivamente sea destructiva, una tarea que no se agota nunca. De hecho, la idea de contar este programa desde lo textil surge también de una ausencia, de un agujero en el jersey. A la hora de programar se trabaja entre lo que se quiere y lo que se puede llegar a tener. De hecho, yo estoy aquí porque no podemos tener a Teresa Lanzeta. Lo siento. Que no podía venir los miércoles porque tiene clase. Mi agujero en el programa es el que ha dejado ella. En realidad, el tema de esta charla es una excusa para traerla. Por eso, he propuesto su texto también como lectura compartida. En ese texto que acabo de mencionar a propósito del vídeo de la polilla de Rosemary Troquel, que está en la web del Pompidú, se cita también a un personaje legendario, pero no es Penélope, sino Sísifo. Es curioso porque a mí jamás se me había ocurrido relacionar a Sísifo que arrastra la pesada piedra hasta la cima de la montaña y justo antes de llegar ve como rueda hacia abajo y lo repite una y otra vez porque no hay que olvidar que está en el inframundo porque entonces no había infierno. Y nunca se me había ocurrido relacionar esa tarea con el tejer. En nuestro programa, la tarea de Sísifo, el esfuerzo absurdo, su falta de lógica, va a estar presente en la charla de Vito, que plantea el arte como, y cito sus palabras, el desvío en el modo eficaz de hacer las cosas por elegir la opción más absurda y costosa de llegar al mismo punto. En relación con el universo de lo textil, Sísifo también podría traerse a cuento por lo que el tejer tiene de tareas sin fin, de repetición cotidiana y movimiento automático. Porque vayamos ya a los haceres más que a los deshaceres. ¿Cuáles vamos a convocar? El tejer convoca a hacer escultos. Es frecuente que se piense desde uno de los textos más famosos y citados de Roland Barthes, que forma parte de su célebre El placer del texto. Texto, decía Barthes en el año 1973, quiere decir tejido. Pero si hasta aquí se ha tomado este tejido como un producto, un velo detrás del cual se encuentra más o menos oculto el sentido, la verdad, nosotros acentuamos ahora la idea generativa de que el texto se hace, se trabaja a través de un entrelazado perpetuo. Perdido en ese tejido esa textura, el sujeto se deshace en él como una araña que se disuelve en las segregaciones constructivas de su tela. Si amásemos los neologismos, podríamos definir la teoría del texto como una ifología. Ifos es el tejido y la tela de la araña. En realidad, es un texto bastante raro. Ahora que estamos tan sensibilizadas por la condición performativa del conocimiento, con la idea de hacer con y desde el cuerpo, la tela de araña que el bicho hace desde sus propias secreciones, aunque sin disolverse. Esa parte del texto de Bartes tiene que ver con una distorsión de la esencia de la araña, una trampa para enunciar su idea de que el autor tiene que desaparecer, para el que enunció la teoría de la desaparición del autor. Pero esa tela de araña siempre pegada al cuerpo funcionaría como un ejemplo perfecto de esa condición performativa del conocimiento. En el programa teníamos muy claro que había que convocar a haceres desde y con el cuerpo y por eso viene también Isabel de Naverán que dará una de las charlas. Aunque ella no va a tratarlos explícitamente o no lo sé porque no me ha contado su charla entera, hay muchos haceres performativos seguro y es así que involucran los hilos, lo textil. Recuperando el hilo del texto de Bartes también es posible convocar artistas que trabajan con textiles y que trabajan con arañas. Están las telas de araña de Trockel, de Rosemary Trockel, un álbum fotográfico en el que recoge experimentos científicos realizados con arañas que han tomado desde café a LSD u otras sustancias psicotrópicas. También están los tejidos de Louis Mouillois que es difícil separar de sus arañas. O las obras menos conocidas o por lo menos lo eran para mí hasta que hace poco me topé con ellas de Jim Hodges un artista neoyorquino que a menudo construye telas de araña para sus instalaciones evocando con ellas ideas de fragilidad como en esta imagen en la que se anteponen las telas de araña a otro tipo de tejidos la ropa tirada inquietante en esa esquina en ese rincón que siempre es el rincón la esquina en lugar del castigo de la invisibilidad pero la cita de Bartes también nos lleva a otros lugares al relacionarla con haceres textiles que he llamado ocultos querría ir más allá de la situación de la cita en un discurso teórico digamos que sofisticado como son siempre los discursos teóricos de Bartes lo que yo quería hacer era ir a la historia de la consideración artística del textil y del tejer lo que se nombraba desde prácticas artesanales esa de diseño en un determinado momento pasa a ser arte en ese viaje son fundamentales artistas de las vanguardias rusas de la Bauhaus de los círculos de agaístas artistas como la Stepanova que lo que hicieron fue revolucionar el telar el mobiliario y la decoración y la ropa femenina artistas como Sofita o Berard que tratan lo textil desde la guerra a las guirnaldas desde una pedagogía que parte de la renovación de las escuelas de artes y oficios como la de Zurich en la que enseñaba artistas que con sus textiles desactivaron el comentario de los hermanos Goncourt que a finales del siglo XIX describían la capicería como un arte muerto frente a la superioridad de la pintura la capicería decían es un arte perdido no es más que una laboriosa imitación negra y apagada de la pintura nada menos negro y apagado que los textiles de Sofita y Berard o que sus muñecos de trapo y todas las invenciones textiles que hizo a lo largo de su vida un eslabón crucial en esta historia de la consideración artística del trabajo textil es Annie Albers sobre todo a partir de su llegada a los Estados Unidos desde la Bauhaus desde Europa su primera exposición individual en ese país en Estados Unidos es en el año 1949 aquí podemos ver una foto de esa exposición en el MoMA no más ni menos en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en lugar de legitimación de lo artístico donde los haya sobre todo en esos años de finales de los años 40 a propósito de esta historia de legitimación de lo textil por su incorporación a lo artístico Patricia Molins una amiga mía que es una de las personas que con más inteligencia piensa en el medio textil me advirtió el otro día de cómo a la vez que los artistas conceptuales del siglo pasado se concentran en sus escritorios en el plano horizontal de la escritura en el plano de la escritura porque se concentran en el texto y concretamente dando importancia a los aspectos más inmateriales de los textos a los significados esos del arte conceptual en ese momento en que los artistas se concentran en eso hay obras que abandonan el plano horizontal del telar que también es un plano horizontal y acceden a las paredes del museo a las paredes del arte a mí esa simultaneidad me parece que es bonita el abandono del plano horizontal por un tipo de arte y la conquista del arte desde el plano horizontal hacia el vertical quizá los grandes formatos con los que más tarde siguen trabajando artistas como la propia Rosemary Trokel a la que antes veíamos con sus fotos de arañas por citar un poco los mismos ejemplos y no dispersarnos demasiado aunque sea por ahora los enormes cuadros estricotados de Rosemary Trokel colgados en la pared del museo quizás tienen que ver con eso con dejar constancia del espacio del territorio que se ha conquistado entonces tiene que ser grande la cosa es que en el año 1958 prácticamente 10 años después de su exposición del MoMA Annie Albers titula una obra textil suya Open Letter carta abierta mucho antes que Barthes por supuesto que había escrito en el año 1973 o sea en el 58 pues eran las propias artistas textiles quienes jugaban entre cruzar los hilos con los textos es más la idea la idea que a mí me gustaría contar es que cuando escribe el placer del texto del que procede la cita que acabamos de leer Barthes define el texto a través de la metáfora del tejido porque previamente lo textil se había redimido desplazándose al museo si el textil en los años 70 no fuese artístico dudo yo que Barthes lo hubiese utilizado para definir el texto de hecho una de las exposiciones sobre arte textil que recientemente han tenido más eco se llama Textil Open Letter toma su nombre del cuadro de Annie Albers y en Villa por ejemplo no hay ninguna obra de Sofita y de Arp hay una obra de Annie Albers y además toma el título de ahí y por ejemplo en WikiArt las obras de Annie Albers se clasifican como arte abstracto la discusión del estatuto estético del estatuto artístico de la obra de quienes trabajan con el textil está muy presente también en la obra de Teresa Lanceta probablemente si ella estuviese aquí habría situado muchas de las suyas por ejemplo las del momento en que decidió combinar la pintura con el textil como otra forma de hacer arte no como una combinación de artesanía o diseño los afueros cultos que convoco con la cita de Bartos también tienen que ver con la dificultad y el mixo entre el textil y la dificultad lo quiero traer de mano de Gertrude Stein a través de la escritura enigmática de un libro maravilloso pero indestizable que se llama Tender Buttons que trata de objetos de food y de rooms de objetos de comida y de habitaciones y se titula Botones blandos su escritura la escritura esta indestifable de Gertrude Stein aunque aquí no se ve muy bien en la foto tiene mucho de tejido tiene mucho de entrelazado por ejemplo en Red Hat en un sombrero rojo empieza diciendo un gris oscuro un gris muy oscuro un gris más oscuro esa idea de ir cogiendo una palabra retomándola para adelantarse a la siguiente hace del texto de ese texto que por otra parte es indestifable en el significado y esa es la maravilla que confía solo en su propio ruido en su propia sonoridad en su propio ritmo eso es una de las cosas que hace maravillosa la dificultad de Gertrude Stein y por eso yo aquí quería traerla de mano de ella en estas fotos de Cecil Bitten está con su pareja con Alice Betoclas que diseñaba y cosía la ropa de ambas la dificultad y la complejidad viene a nuestro programa de mano de Jara Rocha en su charla sobre el reparto de lo tecnológico nos conducirá hacia la búsqueda de la insumisión y la huida de esa otra red la tecnológica en la que queramos o no estamos atrapadas todas nuestras prácticas tecnológicas más banales y a menudo inadvertidas dicen el texto en el que se presenta hacen mismo pero dejemos el hilo de los haceres cultos y empecemos a tirar de otros igual que en el bordado se habla de bordado culto y de bordado popular distinguiendo los temas las maneras de hacer y la naturaliza de las telas también atendemos a que el universo de la textil está poblado de haceres frágiles e insignificantes como siempre se han considerado las labores del hogar las tareas del hogar de las mujeres el arte textil está por supuesto entrelazado a lo femenino no lo querría tratar como un apartado independiente porque es evidente que está de una manera u otra en todo lo que he contado y voy a seguir contando como lo está en el programa estas labores que se identifican con lo frágil y lo insignificante se hacen con cuidado e implican cuidados al curso vienen también las cuidadoras de sonido en uno de los textos de Susana que es una de las partes del colectivo junto a Muc habla de cito literalmente la deconstrucción de la dicotomía entre íntimo y social la concepción de lo sonoro como múltiple y relacional y la construcción de un espacio-tiempo que se abre a lo posible cuidadoras de sonido están en el programa por ir de lo pequeño a lo grande de lo uno a lo múltiple y por construir para abrir a lo posible en el textil lo pequeño es el hilo la unidad mínima lo fundamental es mínimo pero es fundamental porque ataña a los fundamentos desde el arte pintarlo es un alarde de habilidad la línea más fina es la más difícil recorrer cuadros en los que aparece es emocionante yo tengo una colección inmensa de cuadros en los que hay hilos y reconocer ese hilo requiere una contemplación cercana y atenta cuidadosa aquí he traído de muestra algunos botones Minerva y Aracne de Tintoretto la muchacha cosienda de Antonio Morosi el retrato de Madame Pastoret de David el hilo imperceptible que tiene entre la mano y la tela la ilandera dormida de Courbet o la mujer cosiendo a la luz de la lámpara de Millet en esas tareas silenciosas que muchas veces se hacen en la oscuridad de un hilo procede todo la vida depende de un hilo si como decía el teórico del siglo XIX Gottfried Semper de quien son estos dibujos de entrelazados nudos y hilos cosidos si como decía Semper el origen de la arquitectura es textil desde un hilo se puede llegar a la casa al habitáculo esencial estaría también la idea de que un programa es algo que se habita que crea un marco una estructura que va a ser habitada por todas nosotras aquí o también puede ser el lugar en el que hay una pelea un lugar de conflicto porque también aquí hemos venido a debatir así está el ring de Chaplin lugar de la lucha y de la risa o los ring el ring de Jacobo Castellano en el espacio de lo grande y en el espacio de lo pequeño el ring de las manos es el espacio que une también lo textil y el ring y ese espacio esencial de los hilos entrecruzados con el juego también Rosemary Trockel tiene imágenes de estos hilos con los que se juega con los que hemos jugado todas y seguimos jugando sigamos pensando desde el origen textil de la arquitectura de Semper que acabamos de citar en su tratado que significa en este en el que expone el origen textil de la arquitectura que significativamente se titula el principio de la vestimenta en arquitectura explica que la verdadera esencia de esta de la arquitectura no es lo tectónico ni lo sustentante sino lo espacial la delimitación del espacio la arquitectura surge cuando hay un espacio delimitado como en los círculos para besar de Cristian que está aquí y esa delimitación primigenia del espacio se realiza desde lo textil lo primero es acotar los límites empezando por el suelo la alfombra y siguiendo por la pared la cortina y el tapiz para terminar con los techos el tapiz dice Sinter siguió siendo la pared la delimitación espacial visible los muros que se encontraban detrás de él con frecuencia eran muy sólidos pero eran necesarios para otros fines que no tenían nada que ver con la espacialidad sino con la seguridad la resistencia la mayor duración y otras cosas similares el tapiz la alfombra la alfombra también es lugar de encuentro podría ser el nuestro aunque aquí en esta foto es el de Bois el de Joseph Bois con James and Geyars en esta ocasión la artista Andrea Zittel tiene un trabajo que a mí me gusta mucho que se ve aquí que juega con la reversibilidad del tapiz y de la alfombra ella es una artista obsesionada por vivir lujosamente con lo mínimo y lo consigue por ejemplo lo que hace es que cuelga los tapices que hacen las habitaciones que delimitan las funciones de las habitaciones cuando no se están usando y usa pone en el suelo en los que es posible sentarse y hacer lo que haya que hacer cuando se abandona esa tarea este tapiz que es convertido en alfombra está en el suelo pasa a la pared es esta idea de reversibilidad de aprovechamiento del máximo con los mínimos recursos que también es muy textil tirando del hilo de Semper aproximadamente medio siglo después que él escribiese esta idea del origen de la arquitectura a base de la delimitación y de lo textil tirando del hilo y tirando de su hilo medio siglo después el arquitecto de la viena de fin de siglo Adolf Loos escribe la primera tarea del arquitecto es crear espacios cálidos y acogedores mediante el empleo de alfombra sobre el suelo y en las paredes la segunda tarea es inventar la estructura que mantenga estos elementos textiles en su posición correcta a mí también siempre me ha llamado mucho la atención de este texto tan cortito que se cita muchísimo sobre todo lo citan los arquitectos que después de decir que hay que mantener los elementos textiles en su posición correcta hable de que el empleo de las alfombras puede ser sobre el suelo y en las paredes pero bueno es esa libertad que está en los textos o que se suele encontrar cuando se leen detenidamente cuando se leen despacio esta afirmación este texto de Loos podía explicar perfectamente la obra de Andrea Cittel que acabamos de ver con ese ir y volver con las mismas piezas pero la imagen perfecta de este texto tan citado de Loos la imagen perfecta es el dormitorio de su esposa Lina en la galería en la galería perdón en el piso que tenía en el apartamento de Gisela Estrase de la calle de Viena en una foto que también es una foto que es muy difundida a pesar de lo mala que es y de lo mal que se ve pero en la que se muestra esta omnipresencia de la tela de la tela en distintas texturas y de las texturas porque si hay algo que evoca esta condición textil de la arquitectura de la habitación es el sentido del tacto la afición por las telas fue desde el siglo XIX una manía compartida nadie dice que fuese solo femenino el escritor Poe el escritor Edgar Allan Poe la asoció a lo español decía que la abundancia de cortinas en España era lo que cuadra a una nación de verdugos y Walter Benjamin en ese mismo espíritu de extrapolación del espíritu pero en vez de los tiempos perdón en vez del espíritu de las naciones de los tiempos en una glosa a una descripción del adorno de una vivienda parisina que en 1860 reunía y cito alfombras cortinas de puerta lambrequines de flecos dobles cortinas habló de que a la edad de las cavernas había sucedido en el siglo XIX la edad de las colgaduras como manía y ahora sí que femenina la estudiaría Gaetan de Clérambaud el maestro de Lacan en las dos partes de un texto que escribió que traducido se titularía pasión erótica de las telas en las mujeres este libro era fruto del diagnóstico que él había realizado de mujeres poseídas por la pasión irrefrenable y prohibida de tocarse de masturbarse con telas robadas Clérambaud además de psiquiatra fue fotógrafo y como tal fotografió a mujeres del norte de Marruecos mujeres cubiertas de tela casi telas ambulantes como las que vemos aquí esta es una foto suya en esta otra foto vemos a Cecilia de Madrazo hija y madre de insignes artistas en la escenificación que su hijo el también célebre Mariano Fortuny Madrazo autor de un vestido muy famoso el Delfos aquí la vemos a Cecilia en la escenificación que Mariano Fortuny preparó para su muerte la cubrió y la rodeó de telas por completo como un homenaje a aquello que tanto estimó porque Cecilia fue una famosa coleccionista de telas y tejidos la pasión por coleccionar telas la pasión por tocar locuras femeninas desórdenes habría mucho que pensar y que contar sobre la construcción masculina de la locura femenina en la que como vemos lo textil tiene su espacio yo prefiero quedarme con el espacio que Ángel González García da al traje de novia que Marguerite S al traje de novia de Marguerite S en un texto que como decía él Ángel González recomiendo vivamente él siempre decía este texto os lo recomiendo vivamente bueno pues yo recomiendo el texto de Ángel en el que habla de este vestido recomiendo vivamente un texto que se titula evidentemente y que está recogido en su libro Pintar sin tener ni idea en él hay bueno de hecho la funda el sobre del libro es el el textil el tejido de este de este vestido que con el que construyó su traje de novia Marguerite un traje maravilloso dice Ángel a partir de unos sacados de trapos viejos elaborado por un artista que si vivía en un manicomio pero que en vez de loca era espontánea y contumaz obstinada como los internos que buscan y se agencian materiales para labores artísticas no consentidas por la dirección en vez de una locura textil podríamos traer a colación o a mí me gustaría más una cultura textil una cultura asociada al interior doméstico que hace habitables los lugares más inhóspitos como el hogar de esta mujer que aparecía en la prensa y en las redes estos días atrás que resiste en su casa en su casa de Chernobyl negándose a irse de allí una cultura textil asociada también a lo que está fuera de la casa fuera de las casas y se pega a ellas por fuera como ocurre en ocasiones festivas en muchos lugares de España aquí donde la gente saca sus bordados en el corpus por ejemplo los bordados los manteles las sábanas las telas y cubre con ellas las casas y las calles o en ocasiones menos excepcionales lo textil asociado a acciones cotidianas como disfrutar y colorear la parte de las casas que se ve fuera al tender la ropa esto es una foto que saqué una vez en Venecia que es el sitio del mundo donde yo he visto que tienden la ropa de una manera más bonita porque hay que hay que enrollarse hay que estar muy enrollado para hacer una colada así y tenderla de esta manera y presentársela a los demás desde la fuera de las casas esta cultura textil Venecia es una ciudad textil pero desde la fuera de las casas esta cultura textil se extiende a la ciudad gracias a iniciativas también como Tejiendo la Calle y hace esas ciudades más habitables la textilización de lo doméstico nos remite a los habitáculos textiles que crean tantos y tantos artistas hay muchísimos son tantos que voy a recorrer algunos muy rápidamente para dar cuenta de esa asombrosa capacidad de invención y reinvención de lo artístico que no lo olvidemos es el hilo que teje el programa que tenemos por delante más o menos livianos más o menos ordenados habitáculos habitáculos completos o parte de habitáculos más o menos cerca o lejos de los cuerpos textiles de Lilla Pape de Heidi Mujer como estos de Ernesto Net volando también más pesados porque los mojaba o más livianos porque los colgaba de Ernesto Neto que son textiles que son como como úteros que ya no no volveremos a tener de Dojo Su que hace porciones de estructuras de estructuras domésticas textiles de Isabel bueno esto también es de de Heidi Mujer textiles desordenados o textiles como los de Isabel Bergman con los que construye casas enteras y se incluyen ellos como como una crisálida casi ¿no? como en un capullo de un poco de la la polilla que veíamos al principio hay un habitáculo sin embargo en el que me gustaría detenerme algo más que es la tienda la casa textil por excelencia un momento esta es el habitáculo primigenio el de las comunidades nómadas muy cerca del origen textil de la arquitectura del que hablaba Semper pero ahora en nuestro tiempo en nuestro aquí la tienda es imagen y objeto de la acampada de las plazas de las ocupaciones del espacio público materializa los activismos lo colectivo y la red y todo esto está muy presente en nuestro programa esta es una foto del Cairo de la plaza de Cair esta también en las tiendas en las mantas esto es sol estas tiendas ¿no? materializan los activismos lo colectivo la red todo esto está muy presente en nuestro programa y aparecerá en las charlas de Sally Gutiérrez por ejemplo la semana que viene porque sus haceres cinematográficos parten y llegan de prácticas colaborativas consustanciales a lo colectivo también estará presente en la charla que dé Paca Blanco en torno al arte como proceso social en las comunidades y comunas artísticas de Europa de las que hablará también Julia Ramírez Julia conoce muy bien desde el estudio y desde la experiencia lo que ella misma llama las formas plásticas de los movimientos sociales la creatividad activista las estéticas de la protesta habla de que quizás la sensación de empoderamiento político sea capaz de generar un empoderamiento expresivo y en ello en este empoderamiento expresivo en este empoderamiento de que es traducción de lo político lo textil ocupa una cuota muy importante siguiendo con las estéticas de protesta por seguir retomando palabras de Julia lo textil evoca también parámetros distintos está por ejemplo la idea de formas de resistencia blanda tomando prestadas esta vez palabras del artista Isis Saz autora de ajuares poderosos fabricados con la versión de lo textil más sencilla y poderosa también porque es autosuficiente el ganchillo que se puede hacer con los dedos sin mediación de herramientas aparte de las manos nuestras armas nuestras manos dice Isis el colectivo El Banquete en un proyecto llamado Traspaso de Poderes que hizo con mujeres con mujeres en los que con mujeres mayores en los que ellos las personas del colectivo aprendieron a hacer ganchillo y hacer punto aprendieron a tejer también ha trabajado desde ideas de activismo y resistencia con lo textil aunque son un poco largas voy a citar sus palabras porque explican muy bien lo que estamos contando dicen Traspaso de Poderes consiste principalmente en una reunión que gira en torno al acto de tejer pero no tosiendo cualquier prenda sino un pasamentañas el tricot el acto cálido de tejer queda reinterpretado por la disonancia del pasamentañas un objeto de activismo político se transforma entonces en una herramienta de empoderamiento las agujas desvelan su doble filo ya no son sólo útiles de construcción de algo cálido inocente hogareño sino que se vuelven armas punzantes e hirientes del mismo modo que mostraban las tricotees de Robespierre lo dócil y lo privado se reformula para formar parte de lo político y formar parte de ello de la manera agresiva de manera agresiva el pasamentaño este tejido funciona como activador para realizar una relectura del acto de tejer como acción subversiva estar haciendo como actividad revolucionaria porque tejer coser puntear ilbanar y tricotar son acciones de construcción unión y colaboración también se hizo pasamontañas Osmar y Troquel esta es ella como uno de ellos y luego la figura del pasamontañas por antonomasia que voy a aprovechar para dejarla porque siempre es maravillosa es la del subcomandante como comandante Marcos aquí con cintas de colores además desde incluso antes de que se ascribiera al terreno del arte lo textil el tejido y sus aceres ha sido soporte de imagen de denuncia y de protesta de nuevo lo traigo con poco con mucho menos de lo que merecería la pena y en este caso lo que voy a elegir son piezas favoritas un tapiz de Hanna Rügen un artista noruega que tejió imágenes sobre el miedo en la guerra civil española y sobre la dictadura de Franco este que está aquí es Franco una arpillera contra la guerra del artista chilena Violeta Parra ejemplo de activación por cruce entre aceres populares y denuncia social y política y también un tapiz que forma parte de un proyecto más reciente coordinado por un estudio de diseño y arquitectura que se llama el estudio de Manuel Hertz es un estudio alemán realizado por mujeres de campamentos saharauis de refugiados del norte de África que ha formado parte de una exposición reciente del MoMA también del Museo de Arte Moderno de Nueva York que terminó de hecho a finales de enero de este año que ha suscitado bastantes controversias se llamaba Insecurities Inseguridades Tracing Displacement and Shelter como siguiendo el hilo marcando o mostrando el desplazamiento y el cobijo era una exposición que tal y como figura en la web del museo se presentaba a sí misma como maneras de explorar las maneras en las que la arquitectura y el diseño contemporáneo se refieren a nociones como cobijo a la luz de las emergencias que es que estoy traduciendo a las emergencias que que destapan el movimiento de los refugiados estas cosas son bastante delicadas y bastante bastante sensibles en la acción de las piezas textiles entre otras cosas el estatuto de los distintos agentes a la hora de colaborar es muchas veces conflictivo y es objeto de muchos debates que no podemos tratar aquí tampoco con la profundidad necesaria pueden salir luego también a lo largo del debate y mucho menos a estas alturas de la charla los textiles se tratan con muchísima frecuencia lo veíamos también por ejemplo en el texto de Teresa Lanzeta que hemos compartido y es lo que ella subraya como el textil es una actividad que permite la disolución de la autoría individual la disolución del yo en algo mucho más precioso los textiles se tratan muchísimas veces los textiles como estos por ejemplo aquí están las piezas de las que forma parte esta que os he montado esta está aquí la veis en la exposición del MoMA y aquí en cambio está en una de esas tiendas montadas por el estudio de arquitectura en los campamentos de refugiados que también se ha llevado a la Bienal se ha llevado a la Bienal de Venecia esta especie como de exposición de las penurias de las penurias del mundo en que vivimos a mí también eso me parece muy conflictiva muy dolorosa muchas veces pero el caso es que se trata de piezas colectivas y son difíciles de encajar en los protocolos de autoría y legitimación de las prácticas artísticas en general entonces muchas veces las manos que tejen no son manos que luego aparecen en los créditos en los créditos de las obras o bueno ese tema es un tema sensible y es que las prácticas textiles que estamos describiendo también por supuesto encarnan y materializan la red la comunidad comunidades interconectadas por el aire como la de Clermont Road redes de cuerdas y cables metálicos que unían casas y árboles en un movimiento de protesta contra la construcción de la carretera de M11 en Gran Bretaña en los años 90 que amenazaba la tala masiva de especies vegetales y los activistas construyeron esta maravilla de estructura volante en la que por la que corrían como arañas también o como insectos y se movían con muchísima rapidez comunidades interconectadas por el aire o en el suelo compartiendo colores como en las mareas de las protestas tan activas en el Madrid de hace poco o unidas por piezas de tela como en Nexus la performance que activa el artista a Lusi Horta en distintos lugares tirando del hilo de esta ropa de protesta llegamos a otro objeto textil el vestido que aparece aquí aquí aparece como vestido conectado que forma la red en esta ocasión he decidido traer el de los propios artistas también como por seleccionar el de los artistas el de los uniformes de los artistas es el que los artistas el vestido que los artistas hacen ellos mismos o los que eligen para construir su identidad aquí está el abrigo y el somplero con los que Duchamp se travestía para convertirse en su alter ego que hoy se la vi el jersey de rayas de Picasso el atuendo paramilitar de Joseph Beuys la chupa de cuero de Robert Mapplethorpe los trajes de etiqueta de Gilbert y George en distintos materiales pero siempre de etiqueta el abrigo que nunca se quitaba de encima y los Lav Tichy son trajes imposibles bueno trajes trajes no es que sean imposibles porque todos son posibles pero en este sentido sí que me gustaría decir que son trajes como amuleto de hecho el traje de Tichy que estaba cosido con hierros que no se quitaba jamás porque si se quitaba era su piel si se quitaba pues moría es un traje amuleto y como traje amuleto menos conocido quiero citar este que forma parte también de mi experiencia y es el traje que se puso María León una artista que ahora vive en Berlín y que en esta época lo que hizo fue presentarse a la lectura de su trabajo de fin de máster con un traje de seguridad ella María utilizaba trajes que se conceccionaba ella misma como amuletos para sortear todo tipo de situaciones adversas por ejemplo la idea surgió cuando después de suspender como 18 veces el carnet de conducir se presentó con un traje que había hecho con materiales reflectantes de seguridad con el propio chaleco y aprobó y aquí se presentó con un traje en el que al tribunal del trabajo de fin de máster se presentó con un traje hecho de un mono de trabajo también materiales reflectantes trajes de autoayuda trajes amuletos los trajes de artista siempre tienen eso como del autorretrato y el amuleto son trajes imposibles pero verdaderos como de nuevo por seguir trayendo a Rosemary Trokel que ha sido un poco un hilo con el que estamos recorriendo todo su jersey esquizo o que es un poco una extensión de un cuerpo individual en este caso hacia una misma pero que también pueden crear cuerpos colectivos como una de las acciones más divertidas espontáneas que involucran lo textil de James Lee Byers en la que convenció sobre la marcha a 500 personas a que se metiesen su cabeza en agujeros de una enorme tela roja brillante y hiciesen una enorme serpiente vestida por las calles de Nueva York ya voy terminando y me gustaría hacerlo con el bordado con el bordado y sus paradojas que algo que este programa por ejemplo vaya a salir o salga bordado entraña a cosas que van mucho más allá de la idea de perfección que este dicho parece conjugar por ejemplo los mestrarios los llamados dechados aquí está bueno los dechados no son sólo de bordados también es curioso hay dechados de remiendo son muestras de puntos muestras de puntos muestras de puntos diferentes pero su definición en el diccionario de la RAE esa institución con ese lema limpia fija y de esplendor que parece perfecto para un anuncio de productos de limpieza del hogar del franquismo ese sitio donde de raruno que es se encuentran tantas paradojas la definición de dechado a mí siempre me ha parecido increíble y esconde significados paradójicos asombrosos por ejemplo dechado del latín dictatum precepto enseñanza 1. M ejemplar muestra que se tiene presente para imitar 2. M masculino labor que las niñas ejecutan en lienzo para aprender imitando las diferentes muestras las niñas 3. ejemplo y modelo de virtudes y perfecciones o de vicios y maldades esta esta definición del dechado que dice que es el bordado yo creo que ilustra muy bien esta idea de las paradojas de que es lo bordado y que significaría por ejemplo traer lo bordado a este programa hay una obra de un artista que a mí me gusta mucho que trabaja bordando y que hace dechados en los que también pone instrucciones de cosas es un artista que se llama Andrea Dezzo es un artista nacida y criada en la Rumanía de Ceausescu de la dictadura pero que luego se fue a vivir a Estados Unidos y su madre se quedó a vivir en Rumanía y ella en Estados Unidos borda los consejos de su madre mi madre dice que si dejas que un hombre folle contigo te dejará porque los hombres quieren casarse con vírgenes entonces lo que es bueno lo que es malo hace este dechado o también su madre dice que si no tienes movimiento de tripas en más de 10 días los intestinos se retuercen y morirás son maneras como de referirse a los consejos a los dechados a la posibilidad de bordar algo y decirlo mediante el bordado o a través del bordado vicios y virtudes vicios y virtudes evoca una cosa fascinante del bordado y es que el bordado es de los haceres textiles el que se reconoce el que el hacer cuya perfección se reconoce por la parte de atrás las personas que bordan saben que para saber si un bordado está bien hecho no hay que mirarlo por delante sino por detrás hay que darle la vuelta y cuando tú le enseñas algo que has bordado a una persona que sabe bordar lo que hace es darle la vuelta ¿para qué? para ver si el revés coincide exactamente con el derecho ese ejemplo de perfección máxima que por otra parte es imposible porque la percepción simultánea del derecho y el revés es imposible ¿no? ¿cómo puede saber? el segundo que tardas en darle la vuelta al bordado y ver si por detrás es idéntico a la parte de delante hace que esa esa gestión de la perfección sea totalmente imposible y entonces que algo haya salido bordado también pues tiene que que algo salga que vaya a salir bordado y que esté bien bordado pues tiene que jugar con esa con esa paradoja con lo que con lo de que el valor de las cosas también está en la parte de atrás de ahí la inteligencia de Narelle Jubelin que es la artista con la que quiero terminar es un artista que trabaja piezas diminutas de petit point aquí es una que me dejó coger en las que se empeña en marcar son piezas de petit point diminutas como veis en tejidos con una trama muy fina que cose también con hilos finísimos en un trabajo laborioso que realiza ella misma ¿no? y ella las expone en a la vez o sea las expone en piecitas de metacrilato que permiten verse por delante y por detrás nunca de manera simultánea insisto ella lo único que ocurre es que ella lo que se empeña o sea sus piezas son estas que es como darle la vuelta y retorcer todavía más el hilo de lo que decía antes porque lo que ella se empeña con una laboriosidad tremenda y con un esfuerzo que es muchísimo más arduo que el de bordar bien para que coincida lo de delante y lo de detrás es conseguir que bordando por delante lo de detrás no se parezca absolutamente nada a lo que está delante y que eso se haga simultáneamente o sea que a la vez que están las puntadas por delante aparezca esta marraña por detrás Narell lo hace también con una postura Narell trabaja con cosas que tienen que ver con interiores domésticos y arquitecturas este edificio que veis aquí bordado es el deseo de fijar una destrucción muy triste que es la destrucción del edificio de la pagoda de Cisac que estaba en el camino de la avenida de América hacia el aeropuerto de Madrid un edificio que se destruyó hace muchos años y no sé hay como interpretaciones muy sesudas de sus bueno muy sesudas o muy sofisticadas de este tipo de hacer que relacionan la marraña esta el revoltijo como con la rabia pero no sé es muy difícil mantener la rabia de esta manera con estas puntadas tan contradictorias diríamos que son como perfectas por delante e imperfectas por detrás bueno me doy cuenta de que con lo de la pagoda de Cisac he empezado con el destejer y termino con la imperfección pero bueno los caminos del tejer son así voy a terminar con no terminar que es con un texto de una entrevista que le hicieron a Sánchez Ferlosio a Rafael Sánchez Ferlosio la entrevistadora que era una chica le decía más de una vez he dicho que lo suyo es tejer no hacer jerseys con los pecios que es como se llaman los textos que escribe que escribe Ferlosio Sánchez Ferlosio es más bien como si estuviera haciendo punto poniendo puntos constantemente es otra vez traer otra metáfora otra asociación entre texto y textil pero más de andar por casa diríamos y dijo Rafael la respuesta de Sánchez Ferlosio es cierto que he dicho eso como es cierto también que a pesar de ello no he dejado de hacer jerseys el otro día una periodista que me vino a entrevistar citó una frase que me gustó mucho y que me suena sentencia judía venía a decir algo así como que cuando una frase se le pone punto deja de ser verdad a mí no me gusta hablar de la verdad prefiero hablar del conocimiento pero es cierto sin duda que mientras la frase permanece abierta suspendida en su propio desarrollo caben para ella posibilidades de conocimiento de esclarecimiento que se cierran una vez se le pone el punto y final pues nada seguimos entonces muchas gracias aplausos 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 aplausos